Bienvenidos a un nuevo vídeo del Muro albinero, hoy tenemos la segunda jornada de nuestra liga Os recuerdo en la primera salí líder con 12 puntos, como era lógico Pablo con 9 y Javi que debuta hoy tiene 0 puntos, a ver lo que es capaz de hacer Tenemos una temática especial con motivo del derbi y de una nueva semana que viene ahora cargada de vídeos Así que sin más señores, comenzamos Bueno, como hemos dicho antes, temática especial del derbi, os digo, solo derbis en liga y desde la fundación del actual FC Cartagena Recuerdo la dinámica, si acierta uno, tres puntos, si hay empate, un punto para cada uno Y si no acertáis ninguno, cero puntos, no hay más Bueno, bueno Javi, vamos a... Fair Play, sí, sí Nombre del goleador histórico del FC Cartagena en los derbis No os voy a pedir que digas el número de goles, solo su nombre Os he visto a los dos dudosos en la primera, yo creo que esta era de las fáciles A ver ¿Qué ves tú? Era de las más fáciles Enseñamos pizarras A ver, ni el... Tengo que decir que Javi ha acertado, pero ni fueron tres goles, ni fue el 2019 de 2011 ¿Cómo? Pero... 2010, 2010 En 2011 el Murcia estaba en segunda y no hubo derri En 2010 Efectivamente, en la 2009 de 2010, Tosche metió cuatro goles ¿Cuatro? Dos en la ida, dos en la vuelta ¿Seguro? Segurísimo No, yo creo que te estás equivocando Segurísimo De hecho, te estás equivocando porque fue uno en la ida, el 0-3 en el minuto 25 Y en la vuelta fue 3-2, Tosche metió dos, uno de cabeza y uno de penalti Señores, una cosa Ver el fútbol también se equivoca Esto es Che, esto es Che, seguro que esto es Che Víctor no metió en el partido Víctor, venga, segunda pregunta Nombre del jugador que marcó el gol más rápido en un derbi No os pido ni el minuto, ni el partido, ni la temporada, solo su nombre Los veo más confiados con esta Muy confiados Muy confiados Hay que estar confiantes Vamos a ver, es que está muy fácil Efectivamente fue de Lucas, tengo que decir una cosa a la hora de buscar los datos El gol de Jesús Álvaro fue en el minuto 3-30 Sí El de Lucas fue alrededor del minuto 2, pero en el acta pone el minuto 3 Y el de Jesús Álvaro En el acta pone como minuto 3, lo puso el árbitro, el de Jesús Álvaro, cuenta como en el 4 Que tú no lo has mandado más que el árbitro, vale Efectivamente fue de Lucas El árbitro se equivoca Bueno, digamos que vamos 4-1 Vaya, qué casualidad 4-1 o 1-4, como queráis verlo Qué casualidad, ¿no? ¿Cuál es la victoria más abultada del Real Murcia en un derbi y en qué temporada fue? Pablo, parece que tiene su respuesta Javi, parece que la tía también enseñamos pizarra Efectivamente, ese doloroso 1-3, la 16-17 es la victoria más abultada del Murcia en un derbi Desde que se fundó el actual FC Cartagena Así es Con el antiguo Cartagena, se recuerda por ahí un 10 en un campeonato regional Que si no lo mencionamos, mejor No pasa nada Hace mucho tiempo ya Me estoy dando cuenta que pongo las fechas como si hubiera muerto alguien Siguiente pregunta, esta es sencilla también Nombre y apellido del portero que paró un penalti al FC Cartagena en la temporada 2016-2017 Nombre solo Nombre y apellido Hostia Entiendo, bueno, entiendo que vosotros también lo habéis enterado Pablo, ¿te sabes el apellido? Que el portero es del Murcia Sí, a ver Bueno, es que sería raro que... Intenta el apellido, venga Vaya Vaya, vaya Tengo una respuesta ya escrita Pero muy grata, vamos A ver Venga, voy a ser justo Porque si aquí en la pregunta en el móvil pone portero, no pone nombre y apellido Yo creo que con el nombre se entiende quién es A ver Voy a ser justo Nada Recuerdo Javi 5, yo 2 Pero bueno Si la gente quiere hacer cosas para que yo no dame Solo Bobán, solo Bobán Venga, si acertáis sobre el nombre os lo dejo ¿Pero le pizarra? Efectivamente, Simón Ballester de nuevo en el 1-3 de 2016-2017 Yo aquí que decida el árbitro, yo me quejaría Venga, 6-3, vamos con la quinta pregunta Apellido del primo de Simón No, a ver Como sabéis, ha habido jugadores que han vestido la camiseta de los dos equipos Sí De esos jugadores que han vestido la del Cartagena y la del Murcia ¿Cuál es el que ha marcado más goles en un derbi? Es más fácil de lo que parece Javi tiene su respuesta ya Pablo está en blanco No, no, pero un momento que estoy pensando Joder, me le voy a jugar Yo sé que voy mal Voy bastante mal Que yo sé que es más simple, pero bueno Pero le pizarra Javiño tiene razón Javi, la respuesta correcta es Quique de Lucas Madre mía Que me dio dos goles en la 2009-2010 Pablo, tengo que decirte que Savero ha marcado en un derbi Y ha vestido las dos camisetas Como también le hizo Salva Chamuera Savero marcó de penalti, ¿no? Sí La 15-16 Sexta pregunta Nombre del jugador con más expulsiones en un derbi Y si podéis me decís cuántas Aquí puede dar algunas pistas, ¿no? Vamos a pensar primero Pero esto es difícil Os doy 15 segundos para que penséis Y si no, doy unas pistas Venga, ¿va qué pista preferís? ¿La temporada o el equipo en el que estaba? Yo temporada ¿Qué temporada? Fue la temporada 2011-2012 Voy a escribir un nombre Venga, escribe 11-12, ¿no? Venga, la última pista Jugaba en el Cartagena Ojo, recordamos que vamos 9-3 De momento, la respuesta que están poniendo es diferente Javi tiene su respuesta Pablo tiene la suya Y tengo que decir Que no Mierda, ninguno Fue Dimas Delgado ¡Ay! Tío Dimas Qué gran Dimas Una por dos de la amarilla La otra por roja directa Y sí, no acabó ninguno de los dos derbis Desatempurado No lo hubiera aceptado Nada, 9-3 Vamos con la séptima pregunta A un buen batal, eh Cuidado ¿Quién ha ganado más derbis en segunda B? Y para complicarla un poquito más ¿Cuántos? Hostia Esta tengo que reconocer que es más dificililla Venga, viste Yo creo que lo tengo claro Va Tengo claro, ya Bueno, Javi Javi tiene puesto el nombre en una esquina Por lo menos sabemos que es su pizarra 5 segundos por si queréis cambiar vuestra respuesta Yo voy a cambiar 4, 3, 2, 3, 2, 2 Efectivamente, el Cartagena ha ganado más derbi en segunda B desde su refundación Pero han sido 4 4 El Cartagena ha ganado en 4 ocasiones 3 empates y 2 victorias para el Real Murcia Octava pregunta Tanto el Cartagena como el Murcia Han conseguido ganar los dos partidos Los dos derbis de una misma temporada ¿En qué ocasión? ¿En qué temporada lo logró el Real Murcia? Pablo tiene su respuesta ¿No te atreves con los resultados? No, 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 no ¿Lo tenéis claro? ¿Revelamos resultados? Sí Efectivamente fue la 2011-2012 Ojo que Pablo se acaba de poner como líder de la liga Aunque está flojo hoy Javi ha puesto bien los resultados No en el orden correcto Porque fue un 1-2 y un 2-1 Pero sí fue la 2011-2012 Ah, fue primero en el Cartago Nova Y después en la nueva condomina Ese 2-1 que fue el de la famosa pancarta del Tocado y Hundío Sí, que a ti te ha dejado marcado Es que tampoco hacía falta recordarlo Pero yo la tengo aquí clavada El Cartagena le logró reganar los dos derbis de la 2009-2010 El 3-2 y el Murcia dos años después también en segunda Cuando el equipo lo han logrado en segunda Buen dato ese 10-4 Novena pregunta ¿En qué temporada Recuerdo desde la refundación Se disputó el primer derbi? Si queréis os digo el resultado Acabó 0-0 Si pensáis un poco la sacáis Es que he estado estudiando esta mañana Y he visto el resultado Pero es que ahora mismo no me acuerdo de la temporada Lo cual me fatiga un montón Pablo, se la juega Javi está anulado Va, jugártela Javi Venga, 10 segundos Mejor jugársela que dejar en blanco Descubrimos pizarra No me voy a decir si ha sido suerte o no Y la realidad es que Javi ha acertado 98-99 el primer año del actual Club Cartagena En segunda vez Madre mía, qué suerte Nunca ni hubiera tenido tantas postras Juro que no tenía ni idea Recordemos la clasificación Javi 13 puntos Pablo 13 puntos Yo tengo 12 Última pregunta Esta es de Champions Ojo Nombre del entrenador Que ha cosechado más puntos en derbis En el total de todos los derbis Que ha disputado como entrenador Ha conseguido más puntos Su nombre No Una hora después Hay pista, ¿no? Pista, pista, tío, pista, por favor Una pistica Pista, tío Os voy a dar una pista Ha ganado el derbi en dos ocasiones El único que se me viene a la cabeza Pablo está poniendo el nombre entero Yo he abre ya, venga Vamos a ponerlo entero Repito, no he dicho Quien ha ganado más veces Nada de eso Quien ha sacado más puntos en un derbi Que no se lo cuentan las victorias No, no Vale La gente va a dar que sí Ojo Ojo que veo que Javi Javi se la juega y cambia su respuesta Pablo también Ojo Final de infarto Te veo El Chuchi Aranguren Ojo puntos en las 98-99 Y en las 99-2000 Fueron dos empates y dos victorias Os voy a admitir La pista de las dos victorias Un poco para despistar Porque ya entraban tres entrenadores ahí Del Cartagena en el juego El Chuchi Aranguren con ocho puntos Terminamos esta segunda jornada de la Liga del Muro Repaso de marcadores Tenemos cambio de líder Pero hay un empate Pablo tiene 13 puntos Javi tiene también 13 puntos Javi se la juega Pone que es líder Hombre Sale el líder Le tiene el colaboraje ganado a Pablo Con una jornada menos Con una jornada menos Hombre Y yo con 12 puntos Estoy ahí Peor de la mayoría Pero Bueno Termina así la segunda jornada De la Liga del Muro Hemos hecho ya Repaso de marcadores Recojo me rotulador Habéis competido bien A la siguiente recuerdo Que me toca presentar A mí Hago yo las preguntas Y así lo va a ver Creo que Pablo está resentido Y nos vamos a caer Sí, sí Va a ir a matar Sí, sí, sí De nuevo Y como siempre Si os ha gustado No olvidéis suscribiros Darle a like Y compartir Y dejadnos en los comentarios Cuántas habéis aceptado Y si os han parecido fácil Y nos vemos en el próximo vídeo De Muro del Miro ¡Adiós! 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 ¡Adiós!